Pues ahora vamos a escuchar el comentario de nuestro compañero Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes iluminada, buenas tardes compañeros acá en la mesa, buenas tardes a Karina, Francis, Josema, buenas tardes al país que nos escucha a través de esta potente emisora Z101 haciendo comunicación con responsabilidad social. El tema haitiano es un tema que es reiterativo, eso es algo que no tiene fin. Ya por los años 90 se hablaba de un fideicomiso para Haití, indiscutiblemente que los únicos afectados por esa crisis política, social y económica es la República Dominicana. Llama la atención señores, aunque ustedes no lo crean, que la comunidad de países caribeños, Caricón, no admite todavía la membresía de la República Dominicana. Y ustedes saben por qué no nos admiten, todas risas, no nos admiten porque en una ocasión deportamos haitiano. Pero resulta que la Bermuda sí lo puede deportar y es parte de Caricón y no hay problema. Fíjense con el nivel de cinismo que se trata el tema haitiano con relación a la comunidad en el Caricón. Los estados no admiten a la República Dominicana, los estados que la conforman, que son estados del Caribe, Jamaica, Bermuda y todos estos paisitos que están en la isla, en el Caribe vamos a decir anglófano y francófano, no lo admiten porque en algún momento la República Dominicana ha ejercido su derecho de soberanía, su derecho a poder también aplicar las leyes migratorias. Pero el Caricón, al parecer, luego de que se barajaran varias propuestas con el tema de buscar una salida a la situación penosa que se vive en el vecino país, penosa porque realmente hay que siempre tener un lado humano de la crisis que se dan en países como estos pobres. Y ahí tiene que existir indiscutiblemente una gran crisis de tipo humanitaria. Y frente a esto, como Haití no produce petróleo, no es un país que tiene algún recurso natural que le interese a nadie, sino un amasijo de gente pobre, no le importa a nadie. Y donde esa crisis rebota es en la República Dominicana, con la cual compartimos el mismo territorio, compartimos una frontera, vamos a decir, que es imaginaria, porque es la continuidad de un pedazo de tierra, a diferencia de los países del Caricón, que ahí tienen el Mar Caribe con muchos tiburones alrededor, y esa es la frontera que impide que los haitianos puedan llegarle a sus costas. Y si llegasen a sus costas, entonces ellos lo devuelven. Pero, como ellos son el Caricón, ellos no tienen ningún tipo de sanción para ellos mismos, pero cuando la República Dominicana toma ese derecho, ese derecho soberano, entonces le ponen una coletilla de que la República Dominicana no puede ingresar a la comunidad de naciones. Pero lo cierto es que, como el tema haitiano, nadie le quiere meter el pico, todo el mundo le sale corriendo, porque en el Consejo de las Naciones Unidas, Haití es un tema que no tiene relevancia. Ahora mismo los temas permanentes de Haití en el Consejo de Seguridad son los temas del Medio Oriente. Imaginemos ahora ese genocidio que se está llevando a cabo en Israel, le quita beligerancia a Haití, o al tema haitiano, porque recordemos que las fronteras en el Medio Oriente, Palestina es una frontera imperial, como describió Juan Bosch en su título, cuando se refirió al Caribe como frontera imperial. ¿Y por qué decimos frontera imperial? Porque allí se convergen todos los intereses geopolíticos. Allí tenemos un Hamas, que es un brazo que es financiado por el grupo de Teherán, por los Ayatollah. También tenemos a Israel, que tiene también una implicancia con el tema, o una relación geopolítica con Estados Unidos. Pero también entonces tenemos los grandes actores dentro del Medio Oriente, como es Arabia Saudita e Irán. Entonces estos actores allí juegan unos roles mucho más protagónicos, con la presencia de Rusia, que tiene una alianza coyuntural con Irán, o política, conjuntamente con Bashar al-Assad allá en Siria. Y entonces los grandes intereses que confrontan alrededor de estos temas son Arabia Saudita versus Irán. Entonces Haití vuelve y sale del mapa de las preocupaciones de la geopolítica mundial. Ahora vemos que llega el tema del conflicto en Europa. Europa, desde la Segunda Guerra Mundial, no había tenido un conflicto en su territorio. Sin exceptuar lo que pasó con los albaneses kosovares, que fue un conflicto que se dio en Europa, en la Europa Blanca. Después de ese conflicto de la creación de la Yugoslavia de Tito, y que terminó desintegrándose, Europa no había tenido un conflicto en su propio territorio. Entonces el conflicto Rusia-Ucrania también le quita relevancia al tema haitiano. ¿Cómo se ve? Entonces Haití lo soltaron en banda. Pero ahí hay un tema de prestigio de los países ricos de la región, como Estados Unidos y Canadá, que frente a sus narices hay un estado que se desangra. Hay ciudadanos que cada día mueren, mueren por inanición de alimentos, mueren por guerra y mueren por la desidia y por la invisibilidad de una comunidad internacional que no le quiere dar esto a una relevancia. Entonces, ve muy importante el paso que está dando Caricón. Y yo veo que Caricón ese paso no lo dio porque quiso, porque tiempo de sobra ha tenido para dar un paso hacia adelante en resolver o aportar a la crisis haitiana. Lo da porque ya hay intereses detrás de ello, de las potencias que han tenido que ver históricamente con Haití, Estados Unidos, Canadá y Francia, que son también países que en el Caricón tuvieron influencia o tienen influencia, porque muchos de esos territorios, o son algunos de ellos, es territorio de ultramar de Francia y de la propia Inglaterra. Ahí en el Caribe, vamos a decir, dentro de las islas menores del Caribe. Entonces, es importante que el Caricón dé este paso porque Haití es parte del Caricón. No debieron esperar tanto tiempo, sino debieron de jugar un liderazgo que le permita ponerse al frente de esto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque realmente ellos no quieren que eso les rebote en sus países. Y para ellos es mucho más fácil siempre encontrar a la República Dominicana como un Estado tapón y ellos poder descargar ese problema porque un país pobre como Haití, con ciudadanos pobres, desvalidos, enfermos, es un problema para cualquier país que lo acoge. Y mucho más para un país como la República Dominicana, de escasos recursos, de presupuestos eximios, que no le puede dar frente a un tema de empleo porque afecta el empleo dominicano, baja la paga del dominicano, pero también un tema de salud pública. Ya nosotros hemos escuchado aquí especialistas que han establecido cómo llegan esas partes orientales haitianas. De manera que nosotros aplaudimos, aplaudimos esa iniciativa del Caricón de dar al frente a esta situación, porque además los países del Caricón, como vienen muchos de ellos, tienen una raíz afrodescendiente y tienen una relación mucho más afectiva que los países del Caribe que son, vamos a decir, de raíz hispánica, como es Cuba, es Puerto Rico y es República Dominicana. Entonces, como ellos tienen una raíz, una matriz histórica que le permite tener esos vasos comunicantes, es importante que ese interlocutor válido, Caricón, intervenga en esta crisis y ver si a través de ello están operando las grandes potencias. Y por fin comenzamos a observar si en la crisis haitiana comenzamos a ver una luz porque realmente ahí los seres humanos haitianos, hermanos haitianos, están pasando una situación bien deplorable. Francis, vámonos.